Música Amigos, bienvenidos a Cocinando con Mr. Will. Hoy vamos a preparar unos riquísimos bols de pollo. Vean, que belleza de pollito. Acompáñenme. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestra pechuga de pollo del tamaño que queramos nuestros bols. Te recomiendo que sean cortes gruesos. Amigos, nuestro siguiente paso es sazonar nuestras pechugas de pollo para que los bols queden deliciosos. Así que yo le voy a poner todo esto. Sal. Pimienta recién molida. Mostaza amarilla. Este es en polvo. Un poco de comino molido. Ajo en polvo. Cúrcuma. Vas a decir, ¿por qué cúrcuma? Va muy bien con el pollo. Jengibre. Jengibre molido. Y paprika. Recuerda que te voy a dejar las cantidades de todas estas especias en la descripción. Seguimos. Ahora vamos a integrar todos nuestros ingredientes. Este pollito va a quedar de lujo ya cuando lo tengamos preparados todos nuestros bolsles. ¿Qué es lo que sigue, amigos de Mr. Will? Fíjense bien, en este recipiente voy a integrar dos huevos. Leche. Salsa de soya. Voy a agregar un poquito de sal. Integramos bien. Y aquí mismo vamos a agregar todo nuestro pollo. Y vamos a distribuirlo para que quede todo muy bien bañado. Y en este lugar, aquí en este recipiente, lo vamos a dejar por lo menos una hora en el refrigerador con papel vitafil para que se concentre todos los sabores. Amigos, mientras nuestras pechugas de pollo se siguen marinando en el refrigerador, vamos a hacer una clásica salsita búfalo picante para nuestros bolsles. Aquí están los ingredientes. Salsa picante. Salsa de soya. Pimienta molida. Ajo en polvo. Mantequilla. Pimienta cayena. Azúcar. Y maicena. Vamos a preparar nuestra salsa. Lo primero que tenemos que hacer es poner la mantequilla a fuego bajo y esperar a que se derrita para incorporar los demás ingredientes. Ya derretida nuestra mantequilla, agregamos la salsa picante, salsa inglesa, la pimienta, ajo en polvo. Pimienta cayena. Y vamos a integrar muy bien. Vean que rico va a quedar esto ya integrando todos los sabores con la mantequilla. Va a quedar deliciosa nuestra salsa. Si estuvieran aquí con nosotros los aromas que suelta esto, ya se me está haciendo agua a la boca. Seguimos mezclando constantemente nuestra salsa a fuego bajo para que se integren bien todos los ingredientes y vaya tomando esta textura. Ya pasaron aproximadamente 8 minutos integrando ya y mezclando constantemente nuestros ingredientes de la salsa. Ahora lo que voy a hacer es poner una cucharadita de azúcar que nos va a ayudar a equilibrar la acidez de la salsa y estará lista. Ahora, esto es cuestión de gustos. Tú me podrás decir, es que a mí me gusta la salsa que quede más espesa o más líquida. Bueno, esa es cuestión de cada quien, pero si quieres que la salsa te quede un poquito más espesa, le agregas la cantidad que tú consideras, en este caso de maicena, y en cuestión de unos segundos va a espesar un poco más. Y listo. Vamos a preparar un delicioso aderezo de queso azul para acompañar nuestros bols. Estos son los ingredientes. Crema ácida Yogur natural Debe ser yogur natural, no le vayas a poner de sabor porque eso lo echa a perder. Mayonesa Jugo de limón Recuerda que los ingredientes te los voy a dejar en la descripción. Salsa inglesa Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimienta Pimienta Un poco de sal Y nuestro ingrediente estrella, el queso azul. Este le va a dar un toque especial. Y ahora, a mezclar. Seguimos integrando todos nuestros ingredientes y ya quedó perfecto nuestro aderezo de queso azul. Vean qué delicia. Para empanizar nuestros bols voy a usar de estas sojuelas de maíz granuladas. Y lo voy a combinar con este empanizador. Los integro Y mezclamos. Vamos a empezar con el empanizado de nuestros bolsles. Tenemos acá el empanizado que ya preparamos. Y harina, harina normal. A esta harina lo único que le voy a agregar es un poco de sal. Es el gusto. Pimienta molida. Lo mezclamos para que tenga bien integrados los sabores. Y listo. Acá tengo el pollo Que estuvo aproximadamente dos horas en el refrigerador. Y vamos a empezar con el empanizado. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una de las piezas, una de las pechugas. La que ustedes gusten. La pasas por la harina. Que quede bien impregnada de harina. La pasas nuevamente por el huevo. La llevas al empanizado. Que quede bien, bien, bien impregnada del empanizado. Vean. Y de aquí la pasamos a un lugar para que esté ya lista para freír. Y así continuamos con todos los pollos. Una buena idea es agarrar con una mano el pollo en el líquido. Y con la otra empanizar. Lo regresas. Usas la otra mano para volver a pasarlo por el huevo. Y con la otra vuelves a empanizar. Y de esta manera es más práctico. Y te ensucian menos los dedos. Ya están listos nuestros bombles. Vean qué hermosos se ven. Ya se ven una delicia. Casi, casi te los puedes comer así. Obviamente de aquí los llevamos a freír. Y van a quedar de lujo. Amigos de Mr. Wheel. Vamos a empezar a freír nuestros bombles. Tengo acá una pequeña olla con aceite. Y estoy con este termómetro checando la temperatura. Lo idóneo es que sea entre 170 y 180. Aquí me marca a mí. 179 está en su punto. Y con eso ya podemos empezar a freír. Es importante cuidar el nivel de temperatura. Porque si está muy fuerte tu fuego. Se te quema el aceite y pierde sus propiedades. Si no tienes termómetro. Pones un fuego medio o bajo. Y pones un poquito del ingrediente que vas a freír. Si levantas rápido. Se empieza a freír sin quemarse. Quiere decir que ya está listo. Entonces yo en este momento voy a empezar a freír los bombles. Es importante que en esta fritura profunda. Que le llaman en gastronomía. No pongas demasiados del ingrediente. En este caso los bombles al mismo tiempo. Con estos cuatro es suficiente. Y con unos cuatro minutos estarán listos. Dejamos estos bombles cuatro minutos. En el fuego. Voy a cortarlo. Uy, se siente el crunch. Ve. Se deshace. Se siente el crunch. Ustedes están viendo ahí que tengo los bols en una olla abierta. Y se preguntarán, Mr. Will, ¿pero por qué no los tienes tapados con su respectiva tapa? Lo que pasa es que una idea importante es que si tú tapas algo que tienes con fritura profunda, va a perder su crunch porque la misma humedad los va a ablandar. Entonces, idea, tip importante. No tapes algo que has puesto a fritura profunda para que mantenga su crunch. ¡Listo! Ya quedaron nuestros bombles riquísimos. Nos acompañamos aquí con zanahorias, con apio y con nuestro aderezo de queso azul. Acá tengo nuestra salsa y vamos a bañarlos. ¡Hombre, ya me estoy, pero mega, ultra, saboreando! Ahora, pues llegó el momento más esperado de la receta. Vamos a probar. Aquí agarramos uno con aderezo. ¡Mmm! 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 ¡Listísimo! ¡Mmm! 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 Amigos de Cocinando con Mr. Will, espero que te haya gustado muchísimo esta receta de boles de pollo con salsa búfalo y aderezo de queso azul. Suscríbete a mi canal, Cocinando con Mr. Will, dale like a este video y nos vemos en el próximo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!